Estamos aquí en Breezy Point, aquí al otro lado de Coney Island, no sé si se dan cuenta pero bueno, Coney Island está hasta allá, en el otro lado, estamos en el lado de Queens pero este es Breezy Point, no hay una sombra, como puedo decir, playas vírgenes, no hay nadie en casa, está muy muy bonito ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Saludem! ¡Felipe! ¡Mucho viento! ¡Están caminando hacia ellos! ¡Yo, what's up, kid! ¡What's up, kid! Esto es Breezy Point Breezy Point está precioso, muy virginal, muy celibato muy celibato ¡Estás celibateado! ¡Estás celibateado! ¡Celibateado! ¡Celibateado! ¡Jejeje! 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 Las chicas en tople las pueden ver por ahí ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Chinga! ¡Sí, es cierta! ¡Qué cosa! hemos pescado tiburones verdad what's up felipe what's up kid caminando aquí veníamos en la lancha y nos bañamos en estas playas así como lo está haciendo esa lanchita ahí ancleamos bueno nos despedimos y nos vemos otro día en otro video lo deseo mucho hasta luego a ver no te bajes donde está el ahí va estás tomando un volantín bueno hasta luego bueno querida nos vemos me gustó mucho esta playa voy a llar